Hola, el objetivo de este vídeo es proporcionaros consejos para mejorar la redacción de vuestros trabajos académicos. Aunque alguno de estos consejos puede que os parezcan obvios, han sido elaborados a partir de los errores comunes del alumnado universitario. El primero tiene que ver con un error común que es observar que se realizan a veces párrafos enteros sin ningún punto. Esa secuencia de ideas sin realizar una pausa de un punto hace que sea más complejo entender el mensaje final. Por eso siempre es recomendable realizar frases cortas, cada frase para una idea. Por otro lado, otro error común es escribir por escribir. Sobre una misma idea, realizar mucho texto, cuando en nuestros trabajos académicos tenemos que ir mucho más al grano. Así, de este consejo se pueden extraer dos ideas. La primera es que si una frase la puedo hacer con menos palabras, mejor. Será mucho más fácil de entender. La segunda es que si digo una idea, no conviene volver a repetirla. Ya la he dicho. Por otro lado, los párrafos ayudan a crearnos una representación mental de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, cuando hay un cambio de tema, tengo que hacer un cambio de párrafo. Si no hay cambio de tema, mantengo el párrafo. Y eso ayuda mucho más a entender el texto. Si estamos hablando de que tenemos que utilizar cada frases cortas con puntos, necesitaremos conectores para darle fluidez a este texto. Además, es importante seleccionar el conector que le va a dar el sentido que queremos. Debemos de utilizar para lo que llamaríamos el lenguaje común sinónimos para no caer en la repetición. Sin embargo, cuando son palabras claves o términos especializados sobre nuestro texto, debemos de utilizar siempre los mismos. Porque si no, puede llevar a confusión para el lector o lectora al no saber si es el mismo término o hay algún matiz diferente. No debemos de utilizar lenguaje coloquial. Son trabajos académicos de universidad. Por lo tanto, debemos de ser formales. Además, tenemos que ser conscientes de que a veces realizamos faltas de ortografía. Cuando un profesor o profesora encuentra una falta de ortografía en un trabajo académico, su percepción sobre este trabajo es más negativa. Por lo tanto, debemos de ser concienzudos en revisar nuestros trabajos y evitar que sucedan estos errores. La escritura debe ser sencilla con el objetivo de que sea lo más comprensible posible. Debemos de evitar, por lo tanto, lenguaje rebuscado o metáforas excesivas. Cuando utilizo un término una única vez no tiene sentido abreviarlo. Si lo utilizo muchas veces durante mi texto, entonces sí. Pero tampoco debo decaer en utilizar muchas abreviaturas porque se pueden dar párrafos que sean muy difíciles de comprender. La mayoría del conocimiento que voy a incorporar en mi trabajo es obtenido a partir de literatura científica. Por lo tanto, debo de referenciarlo. Por último, y no menos importante, debemos de tener en cuenta que tras escribir no hemos terminado el trabajo. Debemos de revisar y reescribir. Revisar siguiendo los nueve consejos previos con la idea de mejorar la calidad de nuestra redacción. Hasta aquí este vídeo. Espero que os sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.